Ya el niño está en el pesebre, Jesús nació. Ya el niño está en el pesebre, Jesús nació. Oh, aleluya, aleluya, Dios, como brilla el sol sobre el pesebre. Jesús llegó al mundo Tu voz se oye en el pesebre Jesús nació Tu voz se oye en el pesebre Jesús nació Aleluya 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 ¡Gol!